Jaime del Burgo ha reaparecido y no ha mostrado ni una pizca de arrepentimiento sobre los tweets que publicó contra Leticia Ortiz el pasado fin de semana y que fueron eliminados al cabo de unas horas. Recordemos que este señor fue marido de Telma Ortiz y advirtió de un supuesto romance clandestino con la reina. Ahora, el abogado ha vuelto a valerse de su perfil en apóstrofe x apóstrofe para apuntar y disparar de nuevo sobre la madre de la princesa Leonor, no cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso, pero la verdad es la que es, rezan el mensaje de Del Burgo, en el que asegura reconocer a un solo rey, está en cielo y se llama Jesús de Nazaret, él me juzgará. Todo viene a raíz de la publicación del nuevo libro de Jaime Peña Fiel, experto en la Casa Real y en Rajar sobre Leticia, en el que a Del Burgo participó y manifestó que mantuvo un afer con Ortiz que perduró en el tiempo y coincidió con su matrimonio con Felipe P. De hecho, el individuo compartió una imagen de Leticia, embarazada de Leonor y luciendo una pasmina, a la que le añadió las supuestas palabras que una vez le dedicó la monarca, amor. Llevo tu pasmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya. Se podía leer en el tweet de Jaime, ya borrado. ¡Suscríbete al canal!